hola chicos qué tal bienvenidos bienvenidos bueno voy a ir dando un poquito de margen como siempre para que vayáis empezando a incorporaros muy bien bueno veo que ya poco a poco vais entrando hoy tengo dos chats de los que voy a estar pendiente vale porque bueno este este vídeo este esta clase de hoy también se va a estar retransmitiendo en youtube así que saludo también a todos aquellos que nos estáis viendo desde youtube que también tengo aquí el chat vale así que tanto ya estéis a través de zoom como estéis a través de youtube podéis escribir vale en cualquiera de los chats y yo voy a estar por ahí pendiente para poder ir resolviendo todas vuestras dudas muy bien bueno veo que poco a poco vais entrando todos así que bienvenidos tenía muchas ganas de poder ya empezar con la cuarta clase que vamos a estar viendo hoy que estoy segura que os va a ser de muchísima utilidad y os va a servir para mucho así que vamos a estar trabajando con ello vale ya aprovecho una cosa antes de empezar a leer vuestros mensajes vais a ver que hoy no puedo hablar tan alto como en otras ocasiones vale es decir tengo que moderar un poco la voz porque estoy mala de la garganta me duele un poco así que voy a ir hablando un poco más bajito sobre todo para poder dar bien la clase y para poder asegurarme que llevo hasta el final vale porque bueno nos hacéis una idea como como la tengo la tengo fatal así que vale genial darme un momentito porque ahora ya sí voy a entrar en el chat voy a ir viendo vuestros mensajes tengo por ahí a harol buenos días a jose a nosa también a johnny qué tal desde perú a diego también qué tal chicos espero que hayáis cogido fuerzas estos días hayas tenido un buen fin de semana porque ahora ya tenemos que retomar vamos a ver cosas importantísimas que necesito que entendáis a la perfección y que os van a ayudar muchísimo para poder continuar con como no con vuestro trabajo como traders y que os podáis seguir formando y seguir obteniendo conocimientos a la hora de operar bueno veo muchísimos mensajes por ahí me encanta a jose alberto también desde colombia a guillermo a jorge a césar desde colombia también bueno bueno me alegro muchísimo me alegro muchísimo que estéis todos por ahí que vayáis saludando que eso está genial así que vamos a comenzar porque desde tic mil hoy queríamos ver una temática que nos interesa muchísimo y que como siempre hemos estado reuniendo dentro de esta serie de webinars formativos que estamos viendo con vosotros y es el tema de las tendencias vale aquellos que seguís más mi estrategia y que seguís un poco mi operativa vais a ver que bueno y lo vais a ver luego porque como a mí me gusta muchísimo compartir también salas de trading un poquito de enseñar los gráficos cuando comparta la plataforma también de meta de mt4 de tic mil vais a ver ahí las estrategias además quería enseñaros porque este tipo de operativa luego quiero aplicarlo un poquito a la estrategia vale para que todo esto que os estoy contando ahora no solamente sea pura teoría sino que también nos sirva un poco para poder adaptarlo y más además no ha sido aposta porque esto ya lo teníamos programado desde antes pero fijaros que es que hoy una de las principales protagonistas en las operativas que voy a estar planteando es precisamente el tema de las estrategias de tendencias así que me viene me viene de lujo poderos enseñar esto muy bien bueno veo a jose también desde vigo qué tal jose en el chat en directo también de youtube que le mando dos saludos y bueno veo que vamos estando todos vamos veo que poco a poco os vais incorporando así que vamos a empezar a verlo vale eso os parece bien ya sabéis cualquier duda que tengáis podéis escribir en cualquiera de los chats y de vez en cuando yo le voy a estar echando un vistazo y así voy a poder ir resolviendo todas las preguntas que vayáis teniendo opera opera con estrategias basadas en tendencias importante vale vamos a ir viendo en qué consiste no es tan fácil como una operativa de tendencias y ya está porque eso sería demasiado sencillo os voy a ir mostrando el tipo de estrategia que vamos a necesitar emplear vale en esos casos hay varios tipos de operativas centradas en según qué escenarios nos vamos a estar encontrando en los mercados por lo tanto necesito que lo vayamos viendo con mucha calma vale que lo vayamos entendiendo todo bien así que con total confianza en el momento en el que hay algo que digáis oye no menteado lo que me ha dicho o esto no lo he entendido bien para me vale para me todas las veces que necesitéis también y antes empezar aprovecho para saludar a elías a jorge también que tengo por ahí y en el canal de youtube a carlos también así que saludos también para vosotros muy bien bueno pues ahora ya sí vamos a empezar con el tema de lo de los comportamientos que nos podemos encontrar en el mercado vale los tipos de comportamientos que nos vamos a encontrar en el mercado en base a las tendencias primero de todo el primer escenario que quiero destacaros aquí es lo que es una tendencia natural vale la tendencia natural del mercado ahora veréis a lo que me refiero porque es un tipo de estrategia que aquí ya voy adelantando es la más sencilla de todas vale es el tipo de estrategia más fácil que os vais a encontrar luego tenemos tendencias aceleradas y tendencias generales que este escenario también le vamos a estar manejando mucho de hecho por ejemplo he hablado mucho estos últimos días del dólar canadiense y el dólar canadiense el escenario que vamos a encontrar es este vale entonces cuando veamos esta y luego vayamos al gráfico me gustaría dedicar un momentito a poder enseñaros también el gráfico del dólar canadiense para que veáis este ejemplo lo veáis y podáis entender un poco a lo que me refiero tendencias por fundamentales si tuviera que comentar un ejemplo ahí en ese caso me quedaría por con el más cercano que tenemos ahora mismo que es el del pasado viernes con los datos de empleo que se publicaron en eeuu ya sabéis que vamos a conocer datos sobre empleo en eeuu y precisamente pues el tema de los fundamentales está relacionado por ahí porque no nos sirve tampoco cualquiera noticia cualquier noticia no sirve especialmente cuando de repente hay una noticia de mucho interés sabemos que muchísimos estamos pendientes de esa de esos resultados que se vayan a publicar y que somos conscientes de que lo más normal es que se genere muchísimo ruido muchísima volatilidad así que esa nos interesa también y luego las tendencias en contra que estas son las de mayor riesgo por eso las he dejado para el final quiero enseñaros las también porque muchas veces que podemos operar en contra de tendencia y bueno si tuviera que poner ahora un ejemplo que también quiero luego compartirlo tendría que enseñaros el gráfico del dólar australiano contra el neocelandés el gráfico del dólar australiano contra el neocelandés es un gráfico que nos ha mostrado bastante volatilidad y bastante movimiento con respecto a una tendencia en contra vale y es que hay algunas tendencias en contra que no se pueden aprovechar vale muchas veces que yo veo que el precio está haciendo un movimiento en contra de tendencia yo soy la primera que dice no aconsejo aprovecharlo no aconsejo entrar lo veo demasiado arriesgado y sin embargo hay otras veces que es diferente porque hay otras veces que ves que hay un movimiento en contra de tendencia que esto va unido al segundo punto al de aceleradas y generales y hay muchas veces que veo que hay un movimiento en contra de tendencia pero que soy la primera que anima y dice oye pues tenemos margen tiene lógica podemos entrar en contra de tendencia porque es una fase correctiva quedaros con esto vale muchos movimientos que se generan en contra de tendencia y que podemos aprovechar forman parte de fases correctivas por parte del mercado vale mercado a veces tiene que realizar correcciones os voy a poner un ejemplo muy claro hay veces que yo me estoy encontrando una tendencia alcista vale yo de repente veo una tendencia alcista me está indicando que las mejores oportunidades que voy a encontrar van a ser en compra pero un gráfico no puede estar subiendo eternamente un mercado no puede estar constantemente subiendo tiene que haber algún momento en el que haga alguna corrección que ahí es donde voy con esas fases correctivas pues antes de volver a subir necesita bajar coger un nuevo impulso en un punto más bajo para poder coger fuerza y que eso le pueda permitir volver a pegar un impulso y volver a continuar con esa tendencia en favor vale que en ese caso pues por ejemplo sería el posicionamiento alcista que os estoy diciendo entonces es importante que tengamos esto muy claro porque va a haber algunas veces que digamos así es que la corrección se tiene que dar se ve claramente tengo mucho margen de operar y puedo aprovecharlo y sin embargo en otras ocasiones no en otras ocasiones vemos que en que no hay tonta no hay tanto margen que a lo mejor tenemos los niveles muy cerca los ratios de riesgo beneficio tampoco terminan de definirse claramente y no salen tampoco rentables en ese sentido así que yo en ese tipo de casos en realidad lo que prefiero hacer es no jugarme pues nada esperamos a que termine la fase correctiva en el caso de que no podamos entrar en favor de tendencia o en contra y ya está y esperar a ver una proyección muchísimo más grande vale que entre bien tenemos que tener cuidado siempre tenemos que definir y tener muy muy claro cuando realmente se puede entrar y cuando no y cuando a lo mejor es un tipo de operativa que no tenemos casi margen a la hora de poder entrar a la hora de en realidad de poder aprovecharlo pues no os hacéis una idea la importancia que tiene el decir no pero vale muchas veces que no operar también es hacer trading y merece la pena en muchas ocasiones el decir vale nos mantenemos al margen esperamos a que el mercado mejor se pueda colocar de una manera mucho más clara y luego ya a partir de ahí pues se toman decisiones y si no se puede operar ahora y se tiene que operar más tarde pues estupendo también vale pero pero bueno al final como os digo de lo que se trata sobre todo es de no impacientarnos y de intentar ir poco a poco así que ya no me enrollo mucho más en esta en esta primera parte vamos a empezar con la tendencia natural del mercado vale voy a mirar por si acaso un mensaje bueno de momento por aquí yo saludos también de gerardo de manuel de miguel desde venezuela y también de miguel ángel así que bienvenidos también a vosotros chicos veo que poco a poco os vais incorporando así que genial hemos empezado un poquito la introducción ya está dada y ahora nos toca esta parte de aquí que ya empezamos a meternos en materia vale ahora os iré poniendo algún ejemplo cuando terminemos esto quiero que veamos varios casos que se están dando en los gráficos vale en los gráficos en tiempo real con la plataforma de picnil ahí vamos a estar echando un vistazo así que qué podemos decir de las tendencias naturales del mercado la tendencia natural es operar en favor de tendencia ni más ni menos vale es tan sencillo como eso tengo una tendencia alcista y estoy operando en favor de esta tendencia que es la tendencia natural del mercado vale mucho más por eso claro el operar en favor de la tendencia principal ahí lo vais a ver es la más sencilla de todas y es la de mayor la que mayor seguridad lógicamente si yo veo que las mejores oportunidades son en compra en un gráfico a modo contextual en análisis fundamental y demás pues si de repente tengo alguna oportunidad de poder entrar en compra yo tengo que ser consciente de que entrar en favor en lo que es la tendencia natural del mercado va a ser la mejor de las opciones porque al final el operar en favor de tendencia se supone que siempre nos va a dar una seguridad añadida va con relación a la tendencia principal vale lo que os digo el operar en impulsos el operar en impulsos un ejemplo muy claro fijaros además ahora estoy pendiente de confirmación porque todavía no sé si se va a confirmar o no pero el dólar australiano contra el estadounidense está en una tendencia bajista bastante fuerte y precisamente la última vez ha hecho una subida en forma de corrección y ahora mismo está buscando punto de apoyo en esa línea de tendencia bajista así que ahí por ejemplo pues también necesitamos ahora mismo estudiar si puede generarse un nuevo impulso que es lo que veis ahí en el segundo punto y si realmente se puede llegar a confirmar un segundo impulso o un nuevo impulso una nueva caída ese sería el momento de entrada en ventas así que de ahí si se confirma llegaríamos a la conclusión de que por ejemplo pues en el caso de indicarnos que sí que podemos aprovecharlo el entrar en el mercado del dólar contra el dólar perdón del dólar australiano contra el dólar estadounidense en favor de tendencia en venta pues va a ser el mejor de los escenarios que nosotros nos podamos encontrar en ese caso niveles grave para colocar el stop loss esto me interesa mucho que lo veamos vale lo tengo aquí apuntadísimo apuntadísimo os voy a enseñar luego en casos prácticos valen ejemplos pero pensar en algo es algo así como que cuando yo estoy trabajando en una tendencia bajista y se van formando máximos que son cada vez más bajos si yo veo que se genera un último máximo más bajo y el precio rebota y cae ya hay con eso la primera clave que tenéis que valorar muchísimo es que el stop loss por lo menos debería estar por encima del último máximo que se había formado vale es decir el último máximo que se había formado y gracias al cual el mercado había pegado una caída fuerte pues entendemos que si al final esa tendencia bajista se sigue respetando pues no tendría por qué el mercado tocar el stop loss si esa tendencia bajista se sigue respetando los máximos tienen que seguir siendo cada vez más bajos y eso nos va a aportar una mayor seguridad a la hora de poder coger y decir bueno pues aprovecho y planteo oportunidades en el mercado en ventas que van a ser los niveles claves para colocar el stop loss luego como os digo volveré a esta parte vale le echaré un vistazo y demás en la parte de práctica es donde más me interesa y lo voy a estar repasando así si aún no tenéis alguna duda cualquier cosita me podéis ir diciendo y también le vamos a ir echando un vistazo fijaros más cosas y que tenemos muy en cuenta las proyecciones figuras artistas figuras artistas no os hacéis una idea tengo muchísimas ganas de poder dedicar una sección para poder hablar de este tema del tema del chartismo lo tengo ahí apuntado vale no no para que no se me olvide para para poderlo tener en cuenta y para que dentro de relativamente poco tiempo podamos verlo porque el tema de las figuras artistas siempre es una pista adicional no sé si recordáis que en una de las clases que tuvimos que están grabadas por cierto ya sabéis vale aquellos que estáis a lo mejor ahora de nuevas o no recordéis cómo poder ver las clases grabadas ya sabéis que las tenéis disponibles vale tanto esta va a estar disponible como todas las de la semana pasada también las tenéis grabadas para que las podáis ver rever y estar analizando y estudiando las veces que necesitéis realmente fijaros yo os decía cuando estábamos con el tema de los patrones de velas lo que os comentaba es que eran importantes pero no eran imprescindibles en el sentido de que lo que hacían era complementar la operativa pero que yo sé que no es coger un gráfico en blanco empezar a ver oportunidades centrales y a lo mejor operar sin tener mucha idea o sin haber hecho un análisis previo más que solamente con figuras artistas que eso era un error que mucha gente de manera habitual tiende a cometer y por eso teníamos que tener mucho cuidado entonces lo que yo decía en estos casos es bueno vamos a mantenernos al margen y demás y vamos a intentar complementar con otros patrones de confirmación entre ellos por ejemplo las figuras artistas a mí las figuras artistas a ver hay unas que son más fiables que otras pero ya os voy adelantando que son muy buenas dan muy buenos resultados funcionan muy bien nos permiten operar de una manera bastante óptima entonces yo soy la primera que aconseja siempre que estemos pendientes de las figuras artistas no hay nada como poder seguir viendo referencias en ellas no sabe me preguntabas cómo ves las clases grabadas vale os voy a dejar un enlace que si me dais un momento porque creo que no me está dejando copiarlo vale creo que os lo voy a poder conseguir en breve vale luego de todas maneras bueno a ver porque no me dejaba no sé por qué os lo mando ya mismo vale chicos esperad un momentito porque es verdad que luego a ver si acaso se me va a pasar se me va a olvidar y quería enseñaros lo claro luego ahí vais a tener todas publicadas entonces lo que yo os aconsejo es que lo guardéis bien vale lo tengáis muy muy guardadito que no se os pierda porque ahí lo vais a tener como vuestra guía cada vez que necesitéis acceder lo único que tenéis que hacer es centrar y ya está vale y las vais a tener ahí siempre disponibles entonces al estarme un momento estaba aquí haciendo un pequeño intervalo vale a ver ya está os lo voy a mandar vale yo creo que ahora ya sí vamos a ver vale las tenéis vale ahora ya sí perdonad ahí lo tenéis desde youtube desde zoom lo tenéis ya por ahí vale le podéis echar un vistazo de ahí vais a tener todas las que ya se han publicado la semana pasada las tenéis ahí las podéis ver las veces que necesitéis vale y también preguntar dudas y demás y esta y las demás pues serán también compartiendo vale para que les podáis luego las podéis ver todas las veces que necesitéis igualmente vale entonces el tema de las figuras artistas como os digo más adelante se va a seguir repasando se va a seguir estudiando todo esto lo vamos a estar viendo muy muy al detalle vale para que le podáis echar un vistazo lo dejaste en el chat me dice césar vale creo que ha habido un problemita darme un momentito ahora ya sí vale ahora sí lo deberéis tener en el chat en el chat está disponible vale ahí le podéis echar un vistazo y por ahí vais a poder acceder vale dicho esto fijaros aquí os voy a enseñar un dibujo un dibujo la parte bonita va a venir después vale luego con el tema de gráficos pero fijaros que lo que yo quería mostraros en este caso es primero para que os hagáis una idea del tema de los stop loss y luego lo fácil que es cuando yo trabajo con una tendencia alcista por ejemplo como es el primer caso es decir pues cada vez que el precio puede rebotar en la zona 1 en la 3 en la 5 en la 7 la posibilidad de poder entrar en compras al final es tan sencillo como esperar confirmación de rebote posicionamiento alcista y coger y volver a entrar en el mercado en compra vale es tan fácil como eso es que no tiene mucho más en temas de ventas aquí lógicamente si yo estoy operando de esta manera veo que el precio llega al punto 6 o 4 o al 2 y digo quiero entrar en ventas a ver cualquiera es libre de poder operar como quiera y en la dirección en la que quiera pero tiene que saber que el tipo de operativa que estaría realizando en este caso sería en contra de tendencia y por lo tanto el riesgo que se está asumiendo es muchísimo mayor entonces el hecho de que sepamos que el riesgo que estamos asumiendo es mucho más grande también nos echa un poquito para atrás vale y tenemos que decir bueno pues quizás a lo mejor la gestión de riesgo tiene que ser mucho más conservadora tenemos que ir con mucho más cuidado y por encima de todo aceptar un beneficio parcial sí o sí vale por encima del nivel de take profit que nosotros nos hayamos trazado fijaros por otro lado en temas de stop loss vale me voy a poner el caso este imaginaos que estamos en el punto 5 y en el punto 5 yo veo que el precio rebota y empieza a subir y digo vale tengo confirmación alcista tengo oportunidad de poder entrar en el mercado en compra genial el stop loss en estos casos vale luego pues enseñaré un dibujo real para que lo podamos ver mejor pero en este tipo de situaciones siempre el stop loss debería estar por ejemplo por por debajo del punto 3 que es la última vez que el mercado rebotó y marcó impulso alcista porque porque si yo lo que pretendo es entrar en favor de tendencia siempre y cuando esta proyección alcista se siga respetando yo puedo seguir entrando en el mercado en compra pero si en algún momento se rompe descartamos totalmente cualquier tipo de posicionamiento alcista y por lo tanto pues si había abierto alguna operativa o algo para mí no saldría viable en el momento en el que el mercado anula esa progresión alcista que se ha estado formando vale también para que vosotros lo tengáis en cuenta lo tengáis en mente y sepáis que es lo más sencillo pero que tenemos que ser muy conscientes de dónde colocar los niveles y luego saber que también se pueden generar cambios de tendencia vale aquí os encontréis el mismo escenario pero en bajista exactamente igual si yo sé que la tendencia es bajista es tan fácil como ir entrando en venta a cada zona en a que el mercado confirme rebote y posicionamiento bajista el tema del stop loss siempre por detrás de los últimos máximos que se van formando vale y saber que en el momento en el que de repente pues imaginaros aquí en el punto 8 cuando el mercado sube y vuelve a buscar apoyo claro yo no veo lo que está ocurriendo lo que va a ocurrir después entonces si yo que llega al punto 9 mi análisis va a consistir en esperar a ver si el precio confirma rebote impulso bajista para coger y entrar en el mercado en ventas realmente a ver no puedo adelantarme hay mucha gente que comete el error de cuando parece que quiere llegar a nivel de soporte de resistencia en este caso coger y entrar en venta directamente es un error eso porque porque necesitamos el posicionamiento bajista yo no puedo dar por hecho que sí o sí el mercado va a rebotar y va a caer porque ni yo ni nadie tiene una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar hasta que no punto 9 espero fijaros aquí que es lo que ha pasado al final no ha confirmado rebote ha roto y ha pegado a su vida ese escenario ya empieza a verla yo tendría que ver la posibilidad de que se pueda generar un cambio de tendencia vale entonces es ese tipo de cosas en las que dices vale soy consciente de cuando estoy operando en favor de tendencia pero aunque esté operando en favor de tendencia una tendencia no dura para siempre las tendencias cambian los mercados hacen correcciones y eso es lo que yo voy a tener que estar controlando muy muy al detalle no dar nada nunca por hecho vale porque puede pasar de todo entonces necesito la confirmación clara para poder operar con una cierta seguridad josé me decías para entrar en tendencia se tiene que formar una vela considerable de tamaño no exactamente es que depende del escenario al final ver un posicionamiento bajista vale muchas veces que no necesitamos una vela demasiado grande para poder confirmar que el precio cae sino el ver que esa subida a lo mejor que aquí en una tendencia bajista se podría estar formando queda anulada y el gráfico vuelve a ponerse en ventas ya sin necesidad de que sea una vela especialmente grande nos podría dar perfectamente la posibilidad de poder entrar en ventas vale pero no tiene por qué ser necesariamente una vela muy grande o una proyección brutal para que nosotros podamos entrar en esa dirección más cosas segundo escenario fijaros el segundo escenario que quería comentaros en este caso son tendencias aceleradas y tendencias generales vale importante también porque no siempre podemos estar trabajando con una tendencia general porque a veces que el mercado de repente te hace no sé imaginaros es tendencia alcista a veces que te hace una subida brutal te hace una subida muy fuerte y tenemos que operar con un impulso mucho mayor pero saber que una tendencia acelerada o una tendencia bueno una tendencia acelerada tiene más posibilidades de romper que una tendencia general y que toda ruptura de tendencia acelerada viene a buscar punto de apoyo a una tendencia general vale quizás a lo mejor sona un poco a chino todo esto que estoy diciendo voy a enseñaros ahora un ejemplo vale y nada bueno pues vais a completar mucho mejor ahora lo que me refiero vale como concepto como tal para que luego cuando ya coja el gráfico lo podáis ir viendo muchísimo mejor manuel me decías tiene que ver el precio que determinas no exactamente porque no son cifras exactas vale tener en cuenta que en trading cuando vosotros estáis operando en trading no es que sea algo matemático algo exacto una ciencia exacta que a lo mejor nosotros pensamos que siempre sí o sí se tienen que cumplir vale no funciona así entonces tenemos que intentar ser más flexibles lo más flexibles posibles para para poder realmente determinar oportunidades de entrada pero no quedarnos con una cifra en concreto lo vais a entender luego cuando veamos el gráfico vale cuando comparte el gráfico todo eso de complementarlo y demás con los escenarios que os quiero poner yo creo que lo vais a ver muchísimo más claro vale entonces a ver cuando vemos una tendencia porque yo antes he dicho tendencia natural del mercado si es una tendencia alcista si es una tendencia bajista y además tenemos que saber qué tipo de tendencia nos encontramos porque pues una tendencia general una tendencia acelerada tengo un dibujo también vale además del tema de los gráficos tengo ahora un dibujo donde quiero que lo veamos también para que lo vayamos repasando cuáles son más estables y obvio siempre las tendencias generales van a ser mucho más estables porque es tan sencillo como pensar que de repente imaginaros un mercado que sube con una fuerza brutal si hay un mercado que sube con muchísima muchísima fuerza está teniendo fuerza para subir pero no para poder consolidar esa subida y al igual que pega una subida muy fuerte puede darse la vuelta y volver a para llegar a una caída igual de fuerte o mayor incluso entonces cuando un gráfico está subiendo lo que necesitamos y lo que conviene siempre es que la subida se vaya produciendo poco a poco que el mercado poco a poco vaya cogiendo ese impulso alcista porque si el mercado poco a poco puede ser capaz de ir cogiendo ese impulso alcista y se puede ir manteniendo en esos niveles la tendencia en cuestión se va a seguir manteniendo durante mucho más tiempo por eso siempre cuando hablamos de tipos de tendencias vemos que tenemos tendencias generales tendencias más aceleradas si tenemos que quedarnos con una de ellas y tenemos que decidir cuál es la tendencia que realmente más seguridad nos puede aportar sin lugar a dudas vamos a estar trabajando con la tendencia generalizada en maneras de trabajar en rupturas también porque porque no es lo mismo que se produzca la ruptura de una tendencia general a que se produzca la ruptura de una tendencia acelerada si se produce la ruptura de una tendencia general hay cambio de tendencia sin embargo si se produce la ruptura de una tendencia acelerada hay fase correctiva del mercado no cambio de tendencia fijaros luego lo complicado si no lo entendemos bien vale lo complicado que puede llegar a resultar aquí tenéis un ejemplo tendencia general la que veis aquí vale en la pantalla y tendencia más acelerada en el momento en el gráfico sube con más fuerza esta tendencia acelerada siempre y cuando se siga respetando yo la puedo seguir operando no pasa nada pero tengo que saber que es más inestable y que en el momento en el que esa tendencia más acelerada rompa vale en el momento en el que esa esa tendencia acelerada se termine anulando y el precio la rompa en sentido bajista yo voy a venir a buscar punto de apoyo a la tendencia más generalizada es decir estaría hablando de una fase correctiva del gráfico para buscar punto de apoyo en la tendencia más generalizada posible sin embargo si imaginaros vale rompe la tendencia acelerada el mercado viene a buscar punto de apoyo a la tendencia más general llega la tendencia general la rompe y la anula ahí sí ahí sí estamos hablando de cambio de tendencia y yo ya no podría decir que las mejores oportunidades pasan a ser en compra sino que ya empezaría a hablar en la posibilidad de que las oportunidades de venta van a ser la mejor opción de entrada en este caso por eso es importantísimo yo hay muchas veces que se genera una anulación de tendencia acelerada y lo que digo es que es una fase correctiva por parte del mercado en ningún momento podemos decir que estamos hablando de una tendencia bajista o que el mercado vaya a caer más de hecho para poder aprovechar una tendencia de este estilo una tendencia acelerada que rompe y pueda entrar en venta me tiene que salir rentable vale es decir el ratio de riesgo beneficio tiene que salir bien y yo tengo que ver que es perfectamente viable y lo veo muy claro porque hay veces que las correcciones son estupendas para poder aprovechar mucho beneficio ejemplo dólar canadiense vale ya os digo que ahora lo vamos a estar estudiando me interesa muchísimo ese gráfico ese es de esos que ha roto una tendencia acelerada además es un escenario de tendencia alcista acelerada y nos está dando muy buenas oportunidades para entrar en venta sin embargo hay en otros casos que a lo mejor se genera un escenario de ese estilo y yo no entraría yo no lo aprovecharía porque pues precisamente porque es que la proyección que nos termina de dar el mercado aunque es de corrección no sale rentable vemos que el ratio no sale bien que no se termina de ver del todo claro entonces en esos casos pues no nos queda otro remedio que mantenernos al margen vale luego lo vais a entender esta parte me gusta muchísimo además es un tipo de operativa con la que yo por lo menos trabajo mucho y os aconsejo que la utilicéis y que sobre todo vayáis practicando sobre ella porque os va a servir de muchísima muchísima utilidad va a ser muy muy buena para que podáis trabajar con este tipo de tendencias más cosas tendencias por fundamentales aquí ya vamos cambiando un poquito mayor complejidad mayor dificultad también porque trabajar con tendencias de fundamentales es mucho más importante y mucho más digamos al final peligroso hay veces que de repente se genera una noticia vale puede ser algo que esté programado o algo que no y genera un impacto importantísimo en el mercado a veces que tenemos datos de empleo no sé distintas informaciones el ejemplo es el dato de empleo del viernes de eeuu no sé si os os ocurra a vosotros algún ejemplo también pero por ejemplo mañana ya voy adelantando tenemos también datos de canadá del producto interior bruto datos importantes y lo que tienden a provocar son volatilidades muy fuertes entonces hay veces que esas volatilidades incluso se mantienen durante un tiempo y ahí es cuando incluso se genera subpendencias como consecuencia de esos fundamentales que se han estado publicando y ahí es cuando de repente llegan las dudas es decir vale se ha generado una subida muy fuerte alrededor de una noticia eso significa eso significa que puedo entrar ahora en compra o tengo que entrar entendiendo que el precio va a hacer una corrección análisis importante a mí de hecho muchas veces me ha dado la oportunidad cuando de repente se ha presentado alguna oportunidad de entrada es de esto que ves que un mercado está subiendo con mucha fuerza por una noticia pero ves que es una noticia que no es importante vale si genera impacto pero no tiene tampoco tanta trascendencia a nivel económico y en esos casos lo que suele ocurrir es un mercado que te pega una subida brutal y luego de repente se da la vuelta y vuelve a bajar y se queda donde estaba y el evaluar si realmente es un tipo de tendencia que luego va a generar una fase correctiva es muy bueno porque no has podido aprovechar a lo mejor esa compra pero dices bueno si de repente el gráfico da la vuelta y cae ese es el momento para entrar en venta también para poder aprovechar esa corrección lo que nos dice en este caso dice tras un fundamental de importancia tiende a generarse un fuerte impulso que puede extenderse en el tiempo dependiendo del impacto si vemos que no tiene viabilidad a la hora de poder extenderse más en un futuro y demás lo que optamos es por aprovechar la fase correctiva si igual que ha subido igual que ha bajado en el momento en el que se genera la corrección pues ya ves que es el momento para coger y poder entrar vale y poder aprovechar la fase correctiva son datos a lo mejor del estilo no sé datos de empleo muchas veces vale que son expectativas y de repente los resultados se alejan mucho de esas expectativas eso es lo que a lo mejor genera un poquito más de movimiento un poquito más de ruido por ejemplo vale es algo muy habitual que os vais a encontrar también en el mercado o hay en ocasiones que sí tienen trascendencia vale os voy a poner un ejemplo que yo creo que este es el uno de los idóneos para que podáis entender el tema de la trascendencia el Brexit vale cuando estábamos hace años pendientes de si hay Brexit no hay Brexit que es lo que ocurre que pasa bueno con todas estas decisiones que de repente se tomaban que no sé si os acordáis que salían declaraciones y estábamos todos pendientes de que se publicara alguna cosa sobre el Brexit y de repente o creíamos que a la semana siguiente lleva a tener lugar la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y veíamos que lleva a la semana siguiente y nos extendía más el plazo de acción declaraciones que decían todavía no hemos llegado a un acuerdo este tipo de noticias genera un impacto brutal en los mercados y ese alcance que tienen es un alcance muy grande entonces en ese tipo de casos sí que es cierto que dices puedo aprovecharlo ahí no voy a esperar una fase conectiva del mercado porque son noticias que tienen el impacto suficiente como para poder mantener una determinada tendencia en el gráfico vale entonces a lo mejor dices ha habido una noticia importante se ha publicado esto y luego de repente vemos que el precio vuelve a donde estaba en estos casos como ese tipo de declaraciones noticias digamos que tienen muchísima trascendencia de cara al futuro por ejemplo en ese caso de Gran Bretaña pues eso es lo que nos hace siempre plantearnos el decir bueno pues mira es momento de entender que se va a tener mucho más tiempo y que por lo tanto pues no vamos a esperar la fase correctiva sino que vamos a seguir aprovechando el impulso que se ha estado formando vale que es lo que decía por eso ahí tenéis importante distinguir por lo tanto entre lo que es continuación del impulso o iniciación de la fase correctiva vale entonces dependiendo el impacto que tenga la noticia lo tendremos en cuenta ejemplo práctico de la semana pasada hay con el tema de lo de los datos de empleo de Estados Unidos como ya os he dicho pues por ejemplo es un caso también clave es un caso caso importante porque ha sido una fase correctiva llegaron los datos de Estados Unidos se generó muchísima volatilidad y luego el gráfico pues en el momento en el que ha aumentado otra vez la liquidez ha quedado donde estaba ahí tenemos un ejemplo muy 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 claro vale ahora le vamos a estar viendo ya os digo cuando vayamos al gráfico le vamos a echar un vistazo y os voy a estar comentando también para que vosotros mismos lo tengáis en cuenta y sepáis un poco cómo trabajarlo José que tal me dices utiliza swing training en varias operaciones porque a veces he visto que el cierre se hace el otro día pero cuando corro la operación me cambias los spreads yo a ver bueno primero yo no cambio spreads a nadie vale chicos a ver yo no me dedico a cambiar spreads a nadie y a veces me saca de la operación eso depende también claro del tema de los spreads vale pero lógicamente no depende de mí a ver no yo no tengo nada que ver con eso de los spreads y lo del tema del cierre depende de la estrategia a ver el swing trading de todas maneras ya os digo que está destinado a operaciones que se cierran al cabo de semanas incluso meses vale yo trabajo un tipo de trading sobre todo intradía pero no me dedico a hacer swing trading nunca porque yo nunca me dedico a hacer ese tipo de cosas vale entonces el swing trading es más a modo de inversión más que otra cosa pero bueno que conste vale chicos yo no cambio spreads a nadie por favor así que lo he dicho vale luego vamos a estar viendo el tema de lo de operativas por fundamentales porque también es importante está muy bien vale aquí tenéis un ejemplo movimiento fuerte por un fundamental y de repente el mercado vuelve a hacer una corrección aquí tenemos un ejemplo claro de fase correctiva cuando ves que se genera la caída el mercado ya empieza a anular esa caída empieza a corregir pues dices bueno pues aprovecho esa fase correctiva igual que el mercado ha caído pues en ese caso aprovecharíamos el posicionamiento para poder entrar en el mercado en compra vale para poder aprovechar posicionamientos alcistas tendencias en contra la más complicada de todas sin duda vale y además en contra de tendencia cuando no se ve claro cuando todavía no nos termina ni siquiera indicar una fase correctiva lo de tendencias generales aceleradas en este caso por ejemplo se podría hablar cuando quiero sé que las mejores oportunidades son en compra pero quiero entrar en venta porque hay una caída del mercado pero tampoco tengo ni fase correctiva ni cambio de tendencia es un tipo de entradas en la que yo personalmente no me siento a gusto operando vale a mí no me gustan especialmente pero es verdad que como tipo de estrategia de operativa también existe es muy arriesgado es decir a ver si tenéis un tipo de perfil a lo mejor más conservador vais a descartar totalmente esto que os estoy diciendo vale este último punto pero si a lo mejor decís oye pues yo si asumo más riesgos me gusta trabajar con un poquito más de riesgo pues podría ser un buen tipo de operativa también para vosotros vale pero siempre siendo conscientes de lo peligroso que puede resultar a ser vale y de que puede llegar a ser y del riesgo adicional que entraña dicen no siempre se puede operar y si se puede operar ya os digo que hay que tener muchísimo cuidado buscamos puntos de apoyo hasta donde puede llegar bueno en esos casos es si tienes un margen y dices bueno entiendo que como mucho a lo mejor el gráfico puede llegar hasta una determinada zona pero sobre todo lo que te estás intentando plantear en este tipo de casos es decir al final voy a intentar sacar lo que me deje el gráfico que veo que cae tengo una oportunidad de venta en contra de tendencia bueno pues la voy a aprovechar tenemos que estar todo el rato detrás del ordenador también eso os lo digo vale porque al final asumir un mayor riesgo a lo mejor no nos podemos permitir tanto el estar detrás y dejarlo más tiempo y viéndolo de vez en cuando tenemos que estar muy muy pendientes todo el momento para que a la mínima que no veamos las cosas claras cerremos recogemos beneficio y ya está operativa en fase de corrección con gestión de riesgo conservadora en el caso de que no se dé la corrección ya os digo que el riesgo es muchísimo mayor vale que es lo que hemos estado viendo al principio y ajustar muy cuidadosamente el stop loss luego llega un momento en el que si quieres te das cuenta de que tienes que ir protegiendo poco a poco la entrada tienes que ir con muchísimo cuidado ser muy muy conservador en esto ir con muchísima muchísima precaución y ya os digo que hasta que no se ven las cosas más claras o si tenéis alguna duda recogéis beneficio ya está yo no soy partidaria de este tipo de entradas vale ya os digo que no no me gustan mucho porque cuando entro en contratendencia me gusta saber por qué estoy entrando y no simplemente a lo mejor ver a estoy en una caída a ver si esto se va a dar la vuelta venga voy a entrar es muy muy arriesgado tenemos aquí un dibujo vale este tipo de caídas en este caso en concreto en el tema de la fase correctiva sería un poco más complicado pero por ejemplo a lo mejor te marcas una proyección máxima que podría estar ubicada en esta región de aquí vale que esto además es el gráfico de este año y luego de repente te marca un rebote y ya ahí así que podrías entrar en compra vale entendiendo que viene a buscar punto de apoyo es una tendencia alcista luego ya sí que puede aprovechar posicionamiento para entrar en sentido en sentido de favor de tendencia pero bueno esto lo iremos viendo vale es una parte en la que tampoco quiero incidir demasiado porque ya os digo que el riesgo que entraña es muchísimo mayor y tenemos que tener mucho más cuidado pero pero bueno poco a poco vale así que lo iremos lo iremos viendo en análisis y demás si veo que sale algún ejemplo y demás estaremos trabajando con ello os lo mostraré para que le echemos un vistazo pero pero poco más vea por ahí a mauricio también desde youtube que me decía que viene de facebook así que bueno también quería aprovechar para para saludar a mauricio y todos aquellos que de la última transmisión también en facebook habéis decidido uniros a esta serie de webinars y de clases así que también os doy la bienvenida a vosotros y disculpar no haber podido contestar el otro día en los mensajes de facebook porque no podía verlos por desgracia no podía verlos me pasaron alguna pregunta pero pero no tuve la oportunidad de poder estar con vosotros como tal y poder ver los mensajes como estoy pudiendo y también verlos por el canal de youtube muy bien vale entonces vamos a empezar ahora y así con los gráficos vale deciros que no dejéis de seguir también a las distintas redes de tic mil donde vamos a seguir publicando también mucha más información vale tenéis facebook tenéis instagram podéis ir echándole un vistazo a todo y aprovecho también para compartir ya sabéis para aquellos que habéis venido un poquito más tarde ya sabéis que todas todas las clases empezando desde las que empezamos ya con la semana la semana pasada hasta la de ahora y las que van a venir se van a ir publicando también en el canal de youtube de tic mil tenéis ahí el enlace donde podéis acceder y podéis verlas las veces que necesitéis comentar preguntar y sobre todo pues sacarles el máximo el máximo partido vale para para que bueno pues podéis trabajar muy bien con ellas así que dicho esto si no tenéis ninguna duda que por lo que veo de momento en ninguno de los chats que tengo yo por aquí creo que no hay nada tengo a juan eso sí que me decía juan llegué tarde al zoom estará en facebook luego en facebook no lo sé juan pero vale ya está en facebook no lo sé pero de momento quedaros con la playlist vale que os he pasado ahí de youtube ahí lo vais a tener sí o sí vale fijo vais a tenerlas ahí así que por ahí le podéis echar un vistazo vale en el caso de que no esté en facebook también que lo podéis ver pues grabado en el en el canal de youtube ahí los vais a tener todos disponibles vale entonces miro me aseguro que no hay ninguna duda creo que no hay ninguna pregunta así que vamos a compartir ahora ya sí la plataforma de tic mil dame un momentito que quería asegurarme que esté todo ya bien juan me decía que ya te suscribiste a youtube genial estupendo entonces ahora ya sí que vas a estar ahí actualizadísimo veo que consideras tendencias y líneas de soporte o resistencia bueno es una parte vale el tema de la de la operativa de nada Luis Enrique es una parte de la operativa vale es una base digamos luego hay mucho más detrás de todo ello pero bueno lo que quería que estudiábamos hoy precisamente es centrarnos en lo que es el tema de las operativas de las zonas de tendencia y demás eso me interesa muchísimo vale voy a aprovechar quería enseñaros lo para aquellos porque algunos me habéis preguntado el tema de configuración de la plataforma de cómo ponerla bonita con las velas y demás vale bueno lo pongo así un poco delante de vosotros también para que lo podáis ver y si luego lo queréis configurar vosotros también que podáis hacerlo porque por defecto siempre viene viene de una manera determinada pero pero bueno pues luego nos toca nos toca ponerlo bonito a nosotros vale darme un momento porque quería cambiar una cosa ya está perdonad que no me dejaba poner las velas ahora ya sí lo tengo todo por aquí es que me molestaba la parte de arriba hay una parte de arriba que hay una barra en la que aparece pues todo para compartir pantalla para poder ver vuestros mensajes y no me dejaba fijaros esta es la caída del dólar canadiense vale es el tema de la bajada que se ha estado produciendo y que se sigue produciendo en el dólar canadiense y después de esas entradas que a mí me encanta aprovechar en venta que como veis además los resultados que da son relativamente buenos porque es un mercado que está haciendo una subida bastante fuerte y voy a trazar lo más básico vale para que veáis que partiendo ahora mismo en este caso de lo más básico de todo podemos aprovechar sin ningún problema la operativa vale en este caso fijaros lo que nos vamos a encontrar aquí recordad lo que veíamos como os decíamos tenemos tendencias aceleradas tenemos tendencias más generales las tendencias aceleradas siempre y cuando el mercado bueno pues la siga respetando como es este el caso nosotros podemos seguir aprovechando las vale podemos seguir entrando en el mercado en compra el problema viene en el momento en el que nosotros vemos que la tendencia ya no se puede seguir respetando y el mercado la anula yo creo que hace ya horas lo tengo en h4 pero si incluso lo veis aquí yo creo que hace horas se vio perfectamente que el gráfico había anulado la subida que se había estado formando esa tan fuerte en el momento en el que ves que se anula esa subida tan tan fuerte que se ha estado produciendo es cuando dices vale no es capaz de seguir manteniendo ese posicionamiento tan acelerado y el gráfico lo que necesita es buscar punto de apoyo en una zona inferior en nuestra zona inferior máxima proyección máxima a tener en cuenta pues va a ser esta línea tendencia mi idea también para seros franca las horas que van siendo ya dentro de poco pues el mercado luego empieza a perder un poquito de liquidez vale os vais a ir dando cuenta todavía no pero dentro de poquito ya sé que se va a empezar a notar que el mercado empieza a perder liquidez que parece que tiene menos fuerza entonces yo siempre y cuando se genere esta caída y el gráfico pues nos muestre nos siga mostrando que puede seguir teniendo fuerza suficiente como para poder continuar en esa dirección lógicamente vamos a poder seguir entrando pero si antes de llegar al objetivo vosotros veis que parece que muestra una cierta debilidad parece que ya no le es tan fácil el poder ir a alcanzar el objetivo que parece que ya lo tiene un poquito más complicado yo en esos casos no me complico mucho más es decir prefiero recoger capital y ya está y nos olvidamos pero bueno la tendencia bajista ha sido bastante clara vale entonces yo lo que quería mostraros en este caso es que fijaros es uno de esos posicionamientos que además va con tantísima fuerza que cuesta medir vale la potencial caída que se ha estado formando y cuál va a ser nuestro escenario porque ahora sí ahora hemos visto el tema del posicionamiento bajista el mercado que va a buscar punto de apoyo anula tendencia acelerada viene a buscar punto de apoyo en tendencia general y luego a partir de ahí mi análisis en lo que va a consistir es en buscar una vez llegue a ese punto de apoyo qué opción es la que va a pasar qué opción es la que se va a confirmar es decir una vez llega aquí el precio va a rebotar y va a subir o qué es lo que va a pasar porque yo sé que dentro de este posicionamiento que estoy realizando dentro de que estoy aprovechando oportunidades en el mercado en venta pues sé que eso es en forma de corrección pero sé que las mejores oportunidades son en compra porque sé que la tendencia de este mercado es en compra por eso realmente yo aquí soy consciente de que estoy entrando en fase correctiva que venga a buscar punto de apoyo un nivel inferior y luego lo que tendré que evaluar es qué opciones se pueden darle que pueda rebotar y volver a subir y volver a entrar en compra cuando haya posicionamiento alcista o que pueda generarse una ruptura y que haya cambio de tendencia vale entonces este escenario como el jueves tenemos otra clase gratuita quiero que le tengáis muy en cuenta y le vamos a estar trabajando vale este escenario le vamos a estar viendo también en la próxima clase quiero que le repasemos muy bien lo voy a dejar además tal cual lo estáis viendo ahora no voy a tocar nada para que en la siguiente clase podamos hacerle seguimiento y podamos ver qué es lo que está ocurriendo en este caso vale esto me interesa muchísimo ahora os enseñaré otro mercado que tengo muy poquito tiempo pero bueno quiero que me dé tiempo para poderos lo mostrar vale para poderlo tener en cuenta de ya que por ahí mauricio en youtube me estaba preguntando si puedo ver la libra contra el canadiense no le tengo preparado por lo que he estado preparando para hoy pero lo voy a tener en cuenta Mauricio vale para las próximas clases que le podamos echar un vistazo voy a ir echándole un vistazo yo también y os voy comentando el jose me dice de dónde sacas esa segunda línea entiendo que te refieres a esta proyección más acelerada vale recordar es el tema cuando veíamos lo de tendencias aceleradas tendencias más generales y en este caso pertenece a esa tendencia más acelerada a esa aceleración de subida que se había estado produciendo la cual queda anulada y por lo tanto el mercado ya va a buscar punto de apoyo a la tendencia más generalizada vale sería uno de los casos que hemos estado viendo otro ejemplo a ver voy a mirar porque no sé si lo puedo tener por aquí abierto o no en un momento chicos porque creo que lo voy a tener lo voy a tener que abrirlo ahora en un momentito quería dejar todo esto muy limpio y claro y luego pues quería quería un poco mostraros lo para que lo tuvierais en cuenta porque hay una serie de mercados que nos han mostrado nos han nos han estado en realidad mostrando ejemplos que son muy muy parecidos fijaros bueno volviendo a compartir esto yo creo que ya ninguno se le va a olvidar cómo configurar la mt4 como veis es muy sencillo yo ya bueno estoy acostumbrada a estar todo rato cambiando poniéndolo bonito y demás pero bueno que ya os digo que es muy fácil vale es muy sencillito lo que os quería enseñar en este caso para para que no se me olvide para que también lo tengáis en cuenta quería que vierais porque el gráfico del dólar australiano vale con el tema de lo de las tendencias lo que nos ha estado mostrando también es una forma correctiva del mercado es una fase de retroceso que se ha estado produciendo y fijaros que mostrando esto de esta manera también lo que nos encontramos y aquí ya no da tanto margen como en otros casos pero lo que ha estado haciendo el mercado vale dentro de la caída que se ha estado produciendo luego los últimos momentos que estaba haciendo son de fase correctiva y yo lo que estaba trabajando sobre estos niveles es buscar puntos de apoyo porque hay algunas zonas en las que dices voy a buscar un punto de apoyo tengo margen de sobra como habéis visto antes en el caso del dólar canadiense vale que por lo que os mostraba la proyección que teníamos era como mucho más clara mucho más mucho más larga y era mucho más fácil a tener en cuenta pero en este tipo de situaciones por ejemplo claro lo ves va a ser el primer escenario el de operar en favor de tendencia desde este tipo de escenarios y dices bueno pues espero a que llegue al punto de apoyo y confirmo rebote y confirme o confirmo caídas en todo eso lo quería enseñar no porque ahora tengamos alguna proyección así clara pero sí viendo que la subida buscando punto de apoyo en un nivel superior es esta vale de momento esta es la que más representada la que más representa ahora mismo a la situación que tenemos por parte del mercado y deciros que por ejemplo pues la clave aquí sería buscar punto de apoyo en una proyección que sea lo suficientemente importante como es esta zona de aquí y luego ya a partir de ahí ver si el gráfico puede tener fuerza como para poder rebotar como para poder dar la vuelta y caerse y ahí podríamos entrar en ventas quería dejaroslo así enseñado vale porque quería que lo viéramos quería que lo tengamos en cuenta también de cara a la clase del jueves para que lo sigamos repasando y lo sigamos viendo entonces no lo perdáis de vista vale porque es el tema de la operativa en favor de tendencia y vamos a ver si llegando al punto principal realmente nos puede dar alguna oportunidad más clara vale bien viendo más mensajes jose me decía si puedes analizar dólar yen de la confirmación de tendencia vale en ese caso no tenemos ninguno de los ejemplos del punto 1 2 3 o 4 que os estado comentando vale es otro tipo de operativa con el gráfico del dólar yen pero igualmente como le he dicho a mauricio lo voy a tener en cuenta vale pero por ejemplo si a lo mejor alguno de vosotros está pensando si el dólar yen tiene algún tipo de confirmación de estas que os estado diciendo es otro tipo de operativa vale no funcionaría con ninguna de ellas es una fase correctiva pero no por tendencia vale y hay bueno todos como mucho lo podemos ver en tendencia por fundamental en fase correctiva en ese caso sí pero no termina de ser exactamente el mismo escenario vale porque el dólar yen tiene ahora mismo confirmación alcista pero al fin y al cabo es por un punto de apoyo que ha encontrado una zona de soporte muy fuerte que es lo que le ha hecho de repente empezar a rebotar y empezar a subir vale tengo una pregunta también de alberto vale lo leo ya mismo me dice miriam veo broques que manejan diferentes horas de apertura de las velas veo que un broker tal abre tal vale ya del tema de las de los h4 vale a ver en realidad siempre tener en cuenta que los mercados como tal vale os digo ahora es parte españa porque al final sé que estáis en varios sitios y bueno luego hacer un poco el tema de lo que es la conversión pero realmente es a las 11 vale cuando se cierra una vela y se abre otra nueva y luego ya a partir de ahí a las 11 de la noche es cada cuatro horas esa yo creo que es la mejor manera de poder hacer la referencia vale para que para que entendéis bien entendéis bien qué tipo de velas son las que se tienen que formar jorge me decías para la próxima clase analizar el oro lo tendré en cuenta vale voy a ver si puede cuadrar para la clase pero bueno lo tendré en cuenta en el caso de que se pueda cuadrar con la clase con el temario que tenemos pendiente vale lo iré viendo jorge me decía si tengo en cuenta fibonacci a la hora de operar no no yo no no trabajo con ningún tipo de indicador ni ningún tipo de oscilador vale ir viendo preguntas de youtube también poseería una cosa me decía andy mañana y noticias importantes de canadá eso es sí lo que os he estado comentando antes vale tenemos fundamentales de canadá pensar ahí el tema de la del movimiento que pueda pegar el mercado y luego ya partir de ahí de la volatilidad que pueda pegar el pegar el mercado pues en ese caso ya es cuando veríamos si puede haber una fase correctiva del precio es decir una operativa por fundamental tendencia por fundamental y si puede haber una fase correctiva pues por ejemplo será un buen momento para volver a aprovechar la fase de corrección del mercado así que chicos bueno me alegro muchísimo haber podido llegar al final de la clase con voz no daba no daba mucho por mí la verdad porque estoy bastante estoy bastante mal hoy así que bueno espero ya para la próxima clase que ya sabéis que va a ser el próximo jueves compartiremos el enlace lo tenéis también disponible en ticmil vale para poderos inscribir y poder disfrutar de todas las clases también lo tenéis por ahí así que el jueves yo creo que ya sí voy a estar a tope con la voz y no va a haber ningún problema muchas gracias miguel ángel que me decías que muy buena clase muchas gracias por tu mensaje elías me dice si opero sólo con líneas de tendencia no no por supuesto a ver si operas solamente con líneas de tendencia no llego a ningún lado hay mucho análisis detrás de todo no no por supuesto que no no es tan fácil vale es una de las partes de la operativa pero hace falta mucho más complemento detrás de todo eso muchas gracias jorge también que decías por tu tiempo que te recuperes muchísimas gracias espero espero que sí porque esto es horrible lo de la garganta tienes en cuenta el volumen dice gerardo horarios de operativa con mayor volumen más bien vale más que el volumen en cuestión muchísimas gracias manuel también por tu mensaje muchísimas gracias chicos así que es un placer como siempre poder estar con vosotros recordad que este vídeo va a estar publicado también en el canal de youtube vale lo vais a tener a vuestra disposición para poderlo ver todas las veces que necesitéis el próximo jueves como siempre os espero vale que vamos a tener la siguiente clase gratuita una clase que tampoco os va a dejar indiferentes que ya os voy diciendo que promete vale que también va a estar muy bien así que espero que os pueda ser de mucha utilidad decía daniel si todos los días serán a la misma hora a la misma hora vale siempre todos los días que tengamos la clase es a la misma hora para que no os despistéis para que no tengáis dudas de si hoy es a una hora o es a otra así que no os preocupéis que eso se va a seguir manteniendo así que muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño es un placer poder estar con vosotros nos vemos el próximo jueves continuamos con muchísimo más así que ya sabéis que aquí os espero un abrazo para todos gracias por ver el próximo jueves gracias por ver el próximo jueves gracias por ver el próximo jueves